En este capítulo estaremos viendo que Ikel le estaría enviando un arreglo floral a Jimena pero ésta piensa que es Renato, pero cuando ve la nota se da cuenta que es Ikel y al parecer éste quiere una segunda oportunidad con Jimena luego vimos que Misael descubrió a su madre con Bruno éste dice que Mónica le coltó los lazos con su padre Adolfo pero vemos que ella estaría diciendo que Misael no es hijo de Adolfo luego veremos a la detective que fue a buscar a Rebeca pero llega un abogado y dice que Rebeca llevará su proceso en libertad porque los médicos la detectaron con anexia